Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy he dormido 12 horas como un oso, ya verás tú que bien. Porque había gente que me decía en los comentarios de los últimos vídeos que... Joder, madafaka, parece que estás desanimado. Que no estoy desanimado, que estoy dormido, porque duermo fatal. La culpa es de Overwatch. Por cierto, hacéos un favor y probadlo. Ir a casa de algún amigo que os lo deje algún familiar, alquiladlo, pero probadlo. Hacedos ese favor. Lo siento, madafaka, es que a mí ese rollo no me gusta. A ti te gusta este rollo, lo que pasa es que aún no lo sabes. Es como cuando eras pequeño y no te gustaban las chicas. Y mírate ahora todo el día pelándotela. ¿En qué piensas? ¿En perros? No, piensas en las chicas que no te gustaban cuando eras pequeño. Así que hazte un favor y pruébalo. Venga, dicho esto, habrá gente que me diga... No, a mí de pequeño me gustaban las chicas. ¡Ah, mentira! A ti de pequeño te daban asco como a todos. Bueno, y las hay que cuando eres mayor te siguen... ¡Dejadme en paz! ¿Para qué coño preguntéis? ¡No preguntéis, joder! Venga, madafaka, céntrate que se te va. Vale, hoy quería hablaros sobre el servidor de Battlefield 3 que abrimos la semana pasada, Cortesía de Nitrado. Servidor en el cual desde que lo abrimos es el único en el que he jugado, ya que la experiencia es muy superior a jugar en el resto. Tiene una rotación de mapas que me gusta, tiene una configuración que me gusta y la gente es un gustazo. Hay buen nivel, hay trabajo en equipo y hay risas en el chat. ¡Joder! Es que se puede pedir algo más. ¡Siempre se puede pedir algo más! Y eso es lo que vamos a hacer hoy, pedir algo más. Vamos a pedir que todo aquel que lo tenga se descargue el DLC de Aftermath porque es posiblemente el DLC junto a Clos Quartes que más me guste de Battlefield 3 y no hay servidores. No existen servidores que tengan rotación de mapas de dicho DLC, así que me gustaría revivirlo. Y no como un evento especial, sino hacerlo de forma regular. De vez en cuando, una o dos veces a la semana, pues poner una rotación de mapas del DLC de Aftermath y poder disfrutar de esos mapas que me parecen canela en rama. Por cierto, añadir al pack también Back to Karkhan y Clos Quartes, por supuesto. ¿Y Armored Kill y Endgame? Bueno, pues Armored Kill y Endgame vamos a hacer como que no existen que será lo mejor para todos. No, pero a mí me gustaba la experiencia de Bandard Desert. ¡Pues si te gustaba la experiencia Bandard Desert, vete al Sahara! Que ya le digo yo a mis colegas de Pentágono que te bombardén con una C-130 mientras te revuelcas por la arena y disfrutas allí de tu experiencia Bandard Desert. ¡Maldita sea! Por otro lado, otra cosa por la que preguntáis muchos es, tanto por Twitter como por el chat del juego, es que si existe un Teamspeak del servidor para comunicarnos por voz y lo cierto es que no. Y muchos de vosotros me habéis recomendado que utilice Discord, que es una aplicación gratuita que por lo visto funciona bastante bien, pero yo personalmente no la conozco, así que me informaré y en los próximos días la iremos probando y si funciona, pues por qué no, claro que sí. En cuanto a la rotación de mapas, pues procuraré que la mayor parte del tiempo haya una rotación de mapas del juego base, con el fin de que la mayor cantidad de gente podáis disfrutar del server y cuando dicha rotación se vaya a cambiar, pues para poner una de Aftermath o de Bad to Karkan, pues lo que haré será cambiarla por la mañana, que es cuando suele estar vacío el servidor y mantenerla hasta el día siguiente por la mañana, cuando volveremos a poner una rotación de mapas del juego base. Me preocupa bastante por intentar molestar a la menor cantidad de gente posible con los cambios que pueda haber en el server, pero da igual, siempre le molesta a alguien, siempre. Si dejas los mapas que están, porque los dejas, y los cambias porque los cambias. Si pones estos tickets, porque los pones, y los quitas porque los quitas. La única manera de no molestar a nadie es no haciendo nada, así que, bueno, nada. Voy a no hacer nada. ¿Que también te molesta que no haga nada? ¡Joder! Es que siempre molestas a alguien, maldita sea. ¡Siempre! Bueno, pues espero que no te haya molestado este vídeo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!